¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers! Y en esta oportunidad vamos a jugar nada más y nada menos que Slither.io Que este es el juego que muchos de ustedes lo han jugado recientemente en las últimas semanas Así que yo también voy a jugar a este juego que seguramente es casi idéntico Bueno, no casi, es idéntico a Agar.io Así que sin más triámbulos vamos a jugar de inmediato a Slither.io ¡Vámonos! Ok, como casi idéntico como dije anteriormente Bueno, de nuevo dije casi, es igual a Agar.io Que están las famosas pelotitas comiendo para crecer Pero en vez de la pelota le agregan la serpiente o la culebra que ustedes ven en pantalla Obviamente comiendo la culebra con el puntito me hizo recordar mucho al primer juego de la serpiente El clásico juego de la serpiente cuando comes solo un puntito empieza a crecer de a poquitito Pero ahora no, aquí hay millones y millones de puntitos y los puedo escoger donde yo quiera Pero hay que tener mucho cuidado porque esto va a ser igual que... Bueno, tal como dije anteriormente, igual que Agar.io, se come todos los obstáculos Bueno, ahora sí, partí mal, así que la segunda debería ir bastante bien Así que hay que tener mucho cuidado porque estas serpientes ya me están preparando para atacarme Así que, ojo con esto Vamos a comer todas las lucecitas fosforescentes ¡Uy! Mira, aquí hay uno más grande Yo quiero comerla Me faltó una que se me pasó de largo Ahí sí ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Qué pedazo de culebra acabo de ver? Esta culebra parece más anaconda Me llegó a asustar, ¿eh? Porque este ya estaba preparando para atacarme La única cosa que me llamó la atención en el Sleater.io es que también te permite rodear a la víctima O sea, rodear a la serpiente hasta que ya consigues tu objetivo de comerlas y crecer un poco más Mira, en este momento acabo de comer una fila de luces verdes y me llevó este tamaño Mira qué grande, qué grandote A ver, voy a dar la vuelta porque es muy probable que me pueden atacar por sorpresa Porque de repente estas serpientes son muy inteligentes y es muy probable que me puedan comer en la parte trasera O sea, la colita La colita de la culebrita Aquí se está formando un enorme dibujo de la serpiente ¡Mira qué chica está! ¡Uh! 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 ¡Casi lo comí! ¡Casi lo comí al serpiente chiquitito! Voy a tratar de seguir a esta culebrita ¡Ay! La acabo de comer, la acabo de comer No es culebrita, es una luciérnana Que me, que me trata, me está tratando de alejarme Pero, llegaste demasiado tarde, te la acabo de comer ¡No! ¡Oh! 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 Yo pensé que dando vuelta perdería, pero esto es un milagro Pensé que dándome vuelta me comería yo mismo y perdería mi propia vida ¡Ah! Creo que el Iron me acaba de comer Vamos a jugar nuevamente a ver si podemos durar más del tiempo ¡Uy! Mira esa línea A ver, ¿yo la puedo comerla? El Daniel quiere comerla ¡Oh! Puta, la lecera se me acabó de comer Me comió el Daniel Y eso es que estaba impidiendo que me quite mi oportunidad Y me cobró venganza Vamos de nuevo a la última oportunidad, chiquillos Última oportunidad Y eso sí, tengo que terminarla de buena manera Mira, ya está comenzando a aparecer muchas poetitas luminosas Así que aprovecharé ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hice! Derroté al más grande y ahora tengo más comida para comer Ven aquí, mi preciacita ¡No! Pero en serio, no puede ser Por entusiasme, o sea, por estar totalmente entusiasmo Perdí Y eso es que yo derroté al más grande Y eso es que era chiquitito Ya, segunda última vez, chiquillos Ahora sí, segunda última vez Y yo tengo que estar bien concentrado Procuremos de que estas serpientes de mierda Me vaya a derrotar este juego Que yo la estoy conociendo Vamos a seguir comiendo pelotitas Luminosas Luminosas Obviamente la única cosa para no perder Es no acercar la cara De cara Porque si no, ahí pierdes ¡Oh! 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 Uy, me salvé Iban dos serpientes que me iban a rodearme y atacarme Pero Menos mal Me salvé Acabo de escapar del peligro, chiquillos Mira, si ustedes se pueden fijar Ya de a poquitito Está haciendo una línea un poquito más larga No tan larga como la anterior Y empiezo a comer cantidad de glucitadas ¡Oh! Mira, ahí está lleno Ahí está lleno Ven aquí Ven aquí Son todas mías Ven con papá Hay millones y millones de pelotitas iluminosas Y Y no hay nadie Ahora sí Ahora sí hay alguien Mira, ahí hay uno que la atacó En este momento ¡Mira, mira, mira! ¡Me quiere alcanzar a mí! ¡Wazzo! 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 ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Wazzo! Quería Quería atacarme Mira, mira, mira Trata de posicionar para atacarme Mira, atención Mira Fíjate bien En alta velocidad ¡Wazzo! ¡Oh! ¡Lo acabo de derrotarle! Ahí tienes En tu cara ¡Madrefucka! Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Mi recompensa está lista Está listo, me habían dicho Vamos a seguir Con este juego Que ahora Yo creo que vamos a terminar Con el juego más duradero ¡Oh! 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 ¡Ay! Me alejé del peligro, chiquillos ¡Oh! ¡Mira eso! Ya Me voy, me voy Porque este ¡Ahí está! Lo acabo de derrotarle Le acabo de derrotar Vamos a comer con alta velocidad ¡Ah! ¡Buena! 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 ¡Más pelotitas! ¡Más pelotitas! ¡Más pelotitas! ¡Siga! 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 ¡Oh! Mira qué tamaño grande la tengo, chiquillos ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea! De la misma forma Otra vez Que la anterior Bueno, chiquillos Dejemos este gameplay hasta aquí Esto fue Slitter.io Muchas gracias por ver este video De la sección gamer Si te gustó A click me gusta acá abajo Y no olvides suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos vemos si os quiere Hasta el próximo video ¡Chau, chau!